Conectando la machine, desde Dallas, todos Michoacán y todos los barrios más bajos, que no, pura gente loca, ok, ahí les va Todo lo que hago es real, no puedo negar, traigo aquí en la mente la demencia, ya no hay paciencia, tampoco no juzgues por la apariencia Viví locas vivencias en mi barrio podrido, conocí los padrinos, esos son los meros chidos Con los ojos bien chinos por todo lo que he metido, seguimos este estilo, haciéndole el ruido, en todo el municipio y en toda la ciudad Todo lo que hago es real, no puedo negar, la vida que me cargo, dos, dos, tres amargos para calmar la sed Un toque de maría para andar aquí al cien, y si me toca irme pues me voy a ir yo bien Por todo lo vivido y las locas vivencias en mi barrio podrido, me haces falta tú, que es lo que más me gusta, tu loca actitud Pues hasta la taúd te voy a seguir cantando, pase lo que pase el reloj sigue marcando Las horas van volando, como todo el humo que te estoy yo aventando, no más usted calmado, que yo no llevo prisa La mente va que vuela pero ella lo tranquiliza, y mientras con tus besos me pegas la risa Ya no me da la eriza, me cura las heridas, y toda mala vibra para mi es bienvenida Aquí por la avenida, ya todos nos conocen, también aquí en el 12 rifando por el barrio Recorriendo las calles la neta ya no hay horario, para andar hay zumbando Escuchando corridos México representando, esta es pa' la banda que no baja bandera Que él anda aquí rifando fuera de su linda tierra, con la piel morena representando el barrio Haciendo movimiento todos los días del año, el tiempo pasa antaño y algunos cargan paño Nada nos hace daño y andamos aquí al millón, representando el barrio prendido como el blon Ya se pa' donde voy y yo no tengo metas, por eso es que le meto aquí a la libreta Todo lo que hago es real, no puedo negar, traigo aquí en la mente la demencia Ya no hay paciencia, tampoco conciencia, tú nomás no juzgues por la apariencia Viví locas vivencias en mi barrio podrido, conocí los padrinos, esos son los meros chidos De Robert, conectando con Michoacán, hasta Guanajuato que no No hay paciencia, tú nomás no juzgues por la apariencia Gracias por ver el video